achicado la cantidad de ingresos que teníamos al pueblo. Nosotros teníamos una localidad donde teníamos 14 ingresos distintos para poder acceder. Lo que hicimos fue simplemente acotarlos y reducirlos a un solo ingreso. Todos ingresamos y salimos por el mismo lugar, o sea que no está restringido, o sea que no es que entran o no entran personas. Acá ingresan todos, pero todos por un mismo sitio, nada más. Para poder ejercer un control de realmente quiénes están ingresando y a su vez, con ese tema del arco pulverizador, poder sumar ese pequeño granito de arena más a lo que es todo este inconveniente tan grande que es esta pandemia. El arco pulverizador, ¿qué esparce? Agua con cloro, lo mismo que se está utilizando en el túnel subfluvial, ni más ni menos. Bien, en las mismas proporciones y demás. En las mismas proporciones, en las mismas formas, por las recomendaciones que tenés. Bien. ¿Hay control policial cuando ingresan las personas? Hay control desde la comuna y hay control policial las 24 horas que está rondando. Vos sabés que la cantidad de oficiales que tenemos en Matilde no es la mayor. Entonces tenemos que tener para control dentro de la comisaría, dentro del pueblo y en el acceso. Entonces, no siempre está el móvil policial parado en el ingreso. Pero sí estamos trabajando en conjunto. ¿Y la zona rural, Diego? No hay ningún camino restringido. Están todos los caminos habilitados. Se puede transitar todo alrededor del pueblo. No hay ningún problema. Nosotros, los que cortamos, los que cerramos, fueron en la parte urbana, los ingresos a la parte urbana. O sea que si vos querés circundar todo el pueblo, a 50 metros de las casas no hay ningún problema. Vos circundás todo el pueblo. Lo que no podés hacer es ingresar al pueblo por cualquier lado. Tenés que ir a ingresar por el camino de pavimento, por la única calle asfaltada que tenemos con pavimento, no asfalto, con pavimento en Matilde, que es por la ruta 36S. Está muy bien. Diego, no hubo casos sospechosos ni positivos de COVID-19 allí en Matilde. Esto da un poco de tranquilidad. De todas maneras, me imagino que ustedes como jefes comunales están más alertas que nunca ante la situación. ¿La gente respeta la cuarentena? ¿Se respeta este aislamiento? Sí. Dentro de todo, sí, bastante bien. Lo que hicimos fue acotar también los horarios de comercio. O sea, no acotarlo en horas, sino ponerle un ingreso, o sea, una apertura y un cierre. Y que cada comercio, dentro de esa apertura y dentro de ese cierre, elija el horario que va a utilizar. O sea, entre las 9 de la mañana y las 17 horas, están libres los comercios de elegir su horario de atención. De esa manera, si los respetamos y hacemos las cosas bien y con un poquito sentido común, raciocinio, vamos a conseguir que la gente después de las 17 horas no esté circulando dentro de la localidad. Salvando y exceptuando el tema de la farmacia, combustible, veterinaria y el rubro de gas, gas envasado. Bien. Diego, las dos últimas. En cada localidad da un cimbrón desde lo económico, este alto, este parate. ¿Cómo repercute allí en la localidad y si se van a implementar medidas desde la comuna dentro de las posibilidades económicas que tiene la comuna para reactivar esta situación? Sí, sí, por supuesto. Estuvimos haciendo un relevamiento en el gabinete interdisciplinario donde hay asistente social y psicóloga. Estuvimos haciendo un relevamiento donde lo enviamos a la parte de COVID-19, un grupo que pertenecemos a las colonias sur. Y vamos a recibir apoyo y se está manejando el tema de lo social. También veremos si es parte que llega económica o si bien directamente llegan alimentos. Al principio tenemos entendido que va a llegar la parte económica como para poder asistir a esa gente que está más desprotegida. Esa gente que no ha podido trabajar o que no ha recibido aún, porque tengo entendido que ya lo han empezado a recibir esos 10.000 pesos que al principio el gobierno nacional iba a depositar. Entonces, llegado ese momento y llegado esos fondos, tenemos que ver cómo se puede incorporar, cómo vamos a hacer para poder atendernos. Y valga la aclaración, estos fondos no es solamente para ayuda social, esos fondos son para la asistencia del ZANCO también, para materiales del ZANCO, para poner, estamos trabajando en lugares de recepción para atención de casos leves. Tenemos un productor agropecuario muy conocido acá en la zona que ha cedido una casa de campo que tiene pegada acá a Matilde para que podamos alojar, hoy tiene dos habitaciones, dos baños, con cinco camas instaladas, que se está terminando de preparar. Pero tenemos lugar para incorporar cinco camas más en un ambiente grande que hay. A su vez, estamos refaccionando y acomodando también el salón comunal, con la perspectiva de tener por lo menos 30 camas más para esos casos de aislamiento leve que nos están pidiendo y nos están solicitando. Si nos surge un caso positivo que sea necesario aislarlo de su familia porque no tienen contagio, esos lugares serían los indicados. Está muy bien. Qué buen gesto el del productor, ¿no? El ceder una casa directamente con capacidad para cinco camas. La idea surgió de la... El productor es Juan Carlos Burleto, la Cuki es la hija, se comunicó conmigo y dijo que se ponía a disposición. Entonces la comuna colaboró de nuestra parte para facilitarle en su momento, al principio... No había corralones, los materiales para que pueda terminar de construir, porque está terminando de repassionar un par de baños que eran necesarios. Y bueno, estamos trabajando full sobre eso. Está muy bien, está muy bien. Diego, muchísimas gracias por la amabilidad de siempre. No, gracias a ustedes, Freddy, y de estarles como siempre, a ver si nos entendemos, como digo. Esto tenemos que cuidarnos entre todos. Quedémonos en nuestra casa. Es la primera vez en la historia que quedándonos en nuestra casa vamos a colaborar para el país, para la salud de todos. No perdamos de vista nuestros abuelos, nuestros nietos, nuestros padres. Hay que entender, tenemos que entender. Seguro. Diego, quédese en línea privada un segundo, por favor.